Navidad y Año Nuevo significa el renacimiento de las esperanzas. Los invito a que construyamos juntos una gran familia, al que peleemos por una ciudad con menos desigualdades, mucho más justa. El sueño que perseguimos y trabajamos todos los días para que se haga realidad. Espero que esta fiesta los encuentre con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares, con amor, con paz, con prosperidad. Y por sobre todas las cosas, teniéndole la mano a aquellos que más necesitan. Que tengan un feliz 2017.